Hola amigos en este vídeo les voy a enseñar a descargar Fotoscape Portable comencemos, vamos al link que les voy a dejar en la descripción que los va a llevar a una página de mega, cuando estemos allí damos al siguiente botón. Esperamos a que se descargue, la velocidad de la descarga es dependiendo de tu conexión de internet. ¡Suscríbete al canal! Una vez ya descargado nos va a aparecer esta ventanita de descarga, ya terminada la descarga por completa, nos vamos a la carpeta de descargas y allí estará un archivo winrar, lo arrastramos a nuestro escritorio y en el archivo winrar damos clic derecho extraer aquí, se nos va a extraer una carpeta llamada Fotoscape la cliqueamos y dentro de esa carpeta habrá otra más la cliqueamos y nos va a aparecer todos los elementos de Fotoscape, vamos a este icono, damos clic derecho y se nos abrirá la aplicación, si les aparece este cartelito de que hay una nueva actualización, le damos a no y ya tendremos el Fotoscape portable, espero les haya gustado, denle like, suscribanse y hasta la próxima, chao.